Música Con un partido inaugural se entregaron las iluminarias del Estadio Municipal de Zarzal. El saqueo de honor de la alcaldesa de Zarzal, Lucelena López, fue el protocolo para que se encendieran las luminarias del Estadio Municipal. Desde el año pasado, con el lema de la doctora, la alcaldesa Lucelena López, venía y tenía esa intención de entregarle estas nuevas luminarias a la comunidad del municipio de Zarzal. Además de la iluminación, se adecuó al sistema de drenaje de la grama. Las adecuaciones son el cambio total de las antiguas lámparas de iluminación, que ya estaban obsoletas. Se instalaron unas lámparas LED que, como podemos ver, ilumina totalmente el escenario deportivo. ¿El tema del drenaje también? También se le hizo una adecuación al anterior sistema de riego. Una obra que llena de satisfacción a deportistas y comunidad zarzaleña en general.